Capitán Gato aviente el arco, tiene en escudo los dos hijos de su chingada madre, pero por al lado llega... ¡Oh, no! ¡La avienten un chingo de arcasos del filet, GG! Neptuno está muerto aquí viendo, el Capitán Gato dice, chinga, zumbada, no está la Star, no está la victoria para que me salve. Y va el cameollo, le va a sacar el hoy a mi compadre Capitán Gato. Y culea, y culea y se va, no pasa nada. Y aquí termina... ¡Hola, pupa flotante, Silver! ¡Hola, Roda! ¿Cómo estamos? Aquí estamos comentando como el camello, digo, el cameollo. ¡Claro, claro! ¿Capitán Gato teniendo novia? ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátalo, güey! ¿Cuál es la misma de vida? ¡Mátelo! ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo, igual huele a Sobo! ¡Esa, esa! ¡Qué Sobo! ¡Esta! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, toma, toma, toma! Necesito que dispares conmigo. Necesito que dispares conmigo. Cuando yo estoy peleando contra él... ¡Mátelo, mira, mira, mira! ¡Sí, güey! O sea, me morí yo solo con la zona. ¡Vente, vente, vente! ¡Pero se ha metido detrás conmigo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Va a ver, percaso! ¡Mira, mira, hay equipo acá! ¡Miren los chicos de su chingada! ¡Madre! ¡Ah, lo jaló para atrás! ¡Hazvik, el equipo trae hard que estamos viendo aquí! ¡Dani, voy, grincito! ¡Hazvik matando, grincito! ¡Le está valido a tres kilos, verga! ¡Viene el Hasasai! ¡Chingas a tomar el Hasby! ¡A mí me penas toda la verga! ¡Viene el Hasby y dice, sabes que corro, recupero aquí unas cositas! ¡Ese vato tiene hasta fuego en la pincha cola! ¿Qué está pasando? ¡Hazvik, Dani, voy, su equipo aquí confirmado! ¡Banda! ¡Llégale! ¡Otra vez! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir de modo espectador! ¡Vamos a algo! ¡Loco, quiten la animación! ¡El Farrox, amante de las bitunes mujeres! ¡Se quiere cochar a todas las bitunes mujeres! ¡Pero no va a poder! ¡Porque a mi compadre lo van a matar atrás! ¡Va a haber una traición aquí! ¡Marqui, la arcura! ¡Ay, culo! ¡Solo quedan los profipi, men! ¡Uy, puta madre! ¡La verga lo que se escucha ahí! ¡Parece que están matando pollos! ¡Para hacerlos que toquen fraîchiquen ahí el McDonald's! ¡Banda, cuidado! ¡Parece orgía, gamer! ¡Qué rico, güey! ¡Se escucha un vergazo, güey! ¡Se escucha un desmadre ahí, güey! ¡No, güey! ¡Ni entro porque luego me chingo los oídos! ¡No, están locos! ¡Tan locos! ¡Tan locos!